Y frente a los malos resultados del país en materia educativa, activistas por la educación, el sector empresarial y padres de familia, convocaron ayer a una verdadera revolución en materia educativa, a través de una política transeccional que lleve a México a la competitividad y saque de la mediocridad a la sociedad mexicana. Marinela Serviche, presidente de Compromiso Social por la Calidad de la Educación, dijo que la baja competitividad hace que México tenga ciudadanos mediocres y lamentó que aunque la educación es el sector que más presupuesto recibe, simplemente no se ven los resultados.